Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre algún número de abajo? A ver, ¿entre 2? Ninguno, porque ninguno termina en cifra par. Pero entre 3 sí, ¿verdad? 27 entre 3 es 9, 81 entre 3 es 27. De nuevo, 9 entre 3 es 3 y 27 entre 3 es 9. De nuevo entre 3 queda 1 y acá 3, así hasta que ya no se pueda. De nuevo entre 3 porque acá todavía se puede, 3 entre 3 es 1. 1 no se divide, por eso los unos solo bajan. Cuando quedan así puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó en este lado. 3 por 3 es 9, por 3 y por 3 va a quedar 81. Respuesta A. 4, 2, 3 y por 4ير veces.